Quietos, arranca los competidores de la quinta competencia, retrasa el 3, Italian Char, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha Lomblay a tratar de tomar la punta hasta que a Marcelino se acomode en el segundo lugar. En el tercero contenido aparece Sovereign Water, en el cuarto intenta movilizarse el jempar Tena City Seed, luego trata de hacerlo el número 6, Fusi Irish Rascal, mientras que el 3, Italian Char, está en la última colocación. Domina Lomblay, trae ventaja de medio cuerpo sobre el jempar Marcelino que sigue en el segundo, en el tercero Sovereign Water, en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto Tena City Seed, al quinto intenta movilizarse el jempar Italian Char y se va a quedar el 6, Fusi Irish Rascal en los últimos lugares. Domina Lomblay, saca ventaja de dos cuerpos y medio, en el segundo viene pasando por la baranda Tena City Seed, en el tercero está Marcelino cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para Lomblay está en punta, ataca Marcelino nuevamente para la segunda colocación, en el tercero aparece Tena City Seed, Lomblay se defiende en el primer lugar, ventaja de dos cuerpos y medio, insiste Marcelino por la parte interna para el segundo, pero parece tarde, domina Lomblay la prueba, insiste Marcelino nuevamente por dentro, pero tarde, ganó Lomblay número 4, segundo Marcelino, en el tercero Italian Char, cuarto para Sovereign Warrior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!